Darwin Me lo tomé Me lo tomé Me lo tomé, me lo temé Hola chicos ¿Cómo están? Este es un nuevo video Espero que todos ustedes estén muy bien Y vamos a empezar con un video Que lo tenía planeado Hacer, solo que no lo pude hacer Y quiero decirle a todos ustedes de que Tengo esto Tengo esto Voy a Engañar a Alex Y le voy a decir Que voy a tomarme este desinfectante Y lo está vacío Pero le voy a echar esta marca De estizante y lo voy a tomar Como si fuera un reto Y quiero que vean la reacción de él A ver qué es lo que pasa con él No sé No sé qué dirá O sea, si molestará O no se molestará O qué dirá O sea, quiero saber de eso Y ustedes van a ver todo esto Así que Vamos Bueno, lo primero que vamos a hacer Es lavar esto Voy a poner esto aquí Vamos a lavar esto Y No sé Ustedes chicos, ¿qué dirán? ¿Ustedes creen que sí se la va a creer o no? Yo creo que sí, ¿eh? Fácil que se la cree Y bueno, empezamos Bueno, falta presupuesto Recién me estoy adecuando, chicas Bueno Tiene bastante detergente Este es un desinfectante Que se usa para limpiar la casa Aromatizante Para desinfectar el hogar La sal Incluso el baño Y es muy bueno O sea, es una marca muy buena Y es que Voy a, pues A decirle Es que me voy a tomar eso en un reto O sea, es un reto Tomándome ese desinfectante Y yo creo que ustedes Van a ver En su reacción Y qué es lo que opino Más que todo porque Es un rato que lo vi en internet Pero yo lo vi En otra cosa O sea, una vez Es bastante Era este Era Quiero que era cloro Pero no sé Lo pareció Lo vi de los polinesios Son youtubers Y lo quiero hacer ahora Pero eso es lo que voy a hacer A mi estilo Y bueno chicos Llegó el momento Todavía no está acá Y voy a vaciar esto aquí Miren Estoy vaciando Es todo Me estoy echando Bueno, es que de acá No lo van a saber nadie Por ahí Y acá está el desinfectante O sea Está igualito Igualito O sea Ustedes lo ven Y es digno de ser Algo así O sea Este de aquí es un desinfectante Es igual Igual Y me lo voy a tomar Bueno Solo un vacito Nada más Así que chicos Ahorita que viene Le voy a decir Y a ver Qué me dice Porque él me va a grabar O sea Él va a ayudarme a grabar Y yo le voy a decir Que es un reto O sea Pero no va a saber Qué tipo de reto es Y quiero ver su impresión Alex Hola Hola Alex Este, mira ¿Sabes qué? Quiero que me ayudas a grabar un video Es una reacción que voy a hacer Y pues Es un reto Que he visto en YouTube Y quiero que me ayudas a grabar Nada más ¿En serio? Sí Recién vas a enterar de esto No sabes nada En realidad Es como una sorpresa Para que lo veas Ok Ya Solo me grabas Y ya te voy a contar Mientras tú grabas Qué es lo que voy a hacer O de qué trata Mi reto Ok Lo he visto en internet Y dice que te va a gustar Así que Empecemos Ya está Y bueno Este es el reto que tengo Este Alex No sé Lo he visto por internet Ya Y yo sé que Es algo Muy emocionante Y yo sé que también Es algo atrevido Pero Lo voy a hacer Por mis suscriptores Porque quiero tener más suscriptores Porque Quiero que todos se den cuenta De que Estoy haciendo cosas Que nadie Haría Tomarse esto ¿Qué opinas Alex? ¿En serio Te vas a tomar eso? ¿Tú eres enfermo? Es que es un reto que yo vi por internet Y yo sé que Es atrevido Sé que me puede embrorar el estómago O no sé O sea Pero lo voy a hacer Eso es lo más importante Porque lo hago por mis suscriptores Estás loco de remate De verdad Shark ¿Lo hago? Bueno Si tú quieres Pero Este es un desinfectante Esto de acá es algo que No sabes Que Pues te vas a desinfectar el estómago Que es lo que más quieres Creo Pero Al Ex esto Y acá no puedo tomármelo ¿No crees? Pues está bien Si quieres Decerroarlo Y bueno Hay tus seguidores Que te paguen la rehabilitación Bueno Ok Vamos a hacer ¿En serio? A ver Préstame No Yo voy a tomar Lo voy a oler No Yo lo voy a tomar Ok Ya bueno Quiero oler pues Si me estás engañando No Esto es de que Porque mira Acá dice Limpiador aromatizado Si huele a floral Literal Bueno Lo voy a tomar Que todo sea por los inscriptores Y pues Esto de acá es un desinfectante No manches ¿Qué pasa? Aromatizante Están locos de aromatizante De verdad Nunca pensé Tomarme esto O sea Yo quería hacer Otro tipo de retos Pero He llegado Hasta el extremo De tomarme Un desinfectante Y Todo sea por YouTube Ok Vamos a empezar No sé Tómate agua Tómate agua Ahí y agua Darwin Me lo tomé 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 ¿Cómo se puede tomar Esta huevada? ¿Es en serio? Se pasó Darwin Oye De verdad Te pasaste ¿Qué pasó? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡Es una broma! ¿Es en serio? Es una broma ¿Es en serio? ¿Te vas a jugar así? No No te fallas No te fallas Pero te vas a jugar así ¿Es en serio? Es que En serio O sea Ya ok Cálmate Estamos Ya listos Ven sígueme Sígueme En sí Este Lo que He tomado Que le has hecho un armitisador Porque huele Literal A la banda Pruébalo Prueba Ya Eso es de Minasol Esto Esto Y en sí Es una energización De lo que he tomado Como no me di cuenta No tiene que ser eso De verdad Te pasaste Bueno Sí En sí Pero Mira Estoy Sí De puntas Literal Entiendo No te preocupes No te juegues De verdad Todo está bien Todo está bien Bueno Ya Bye Bueno Chao Chao Chico Chao 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 Chao